Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Bienvenidos a todos aquellos que llegaron a este webinar por ser parte de la comunidad de Emprendedores News. Aprovecho obviamente para agradecerle a Marcelo, Marcelo Bernstein, quien lleva adelante este portal. Aquellos que no lo conocen, sepan que, bueno, Marcelo es un gran profesional que está muy, muy metido en todo lo que es marketing, marketing digital siempre comparte con su comunidad lo que son algunos secretos y algunos tips sobre emprendedurismo, leadership y motivación. Y siempre tiene también esa beta espiritual dentro de todo lo que él comparte y lo que él, digamos, muestra en su portal. Obviamente que tantos años de experiencia y tantos viajes le han dado. Así que muchísimas gracias, Marcelo, y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Mi nombre es Nacho Crespo y hoy vamos a estar viendo cómo diseñar una estrategia de email marketing exitosa. Les cuento que yo soy parte del equipo de Doppler. Doppler es la herramienta más utilizada en Latinoamérica para realizar email marketing. Tenemos obviamente el orgullo de ser la herramienta más utilizada en Latinoamérica y en España también. Obviamente otro país de habla hispana. Y durante todos los días nosotros vamos encontrando diferentes casos en nuestros clientes o en consultas que nos llegan a nuestro sitio que nos van ayudando a descubrir cuáles son algunas de las problemáticas más comunes para aquellos que intentan realizar campañas de email marketing, que están dando sus primeros pasos en lo que es el marketing digital. Y el día de hoy vamos a tratar de responder a esta gran pregunta que es cómo diseñar una estrategia de email marketing exitosa. No tengan miedo, que es algo más que simple. Solamente hay que tener ganas de dar estos primeros pasos, de saber llevar un orden y de obviamente tener en claro cuál va a ser nuestro objetivo y nuestro foco. Y la idea es que terminen este webinar con esta idea más que clara y puedan empezar a realizar sus primeras acciones de email marketing y de marketing digital. Primero, la idea más importante es entender por qué el email marketing puede llegar a ser nuestro aliado perfecto. Obviamente la primera razón que vamos a encontrar es que tiene un costo más que económico. Para implementar acciones de email marketing, si ustedes poseen una base de datos que no es muy grande, por ejemplo, una base de datos de unos, no sé, menos de 500 suscriptores, sepan que lo pueden hacer de manera gratuita. Simplemente ingresando en fromdoppler.com y creando su cuenta, van a poder empezar a hacer campañas de email marketing sin tener que desembolsar un solo centavo. Con lo cual ya tenemos un gran punto a favor para lo que es el email marketing. A su vez también estimula la acción inmediata. ¿Esto qué significa? A diferencia de quizás entregar un volante en una casa, el email marketing permite que la persona a la cual nosotros estamos contactando, ya sea un cliente o sea un prospecto, digamos un lead, un potencial cliente, pueda realizar la acción que nosotros queremos que haga a través de ese mensaje, con el cual lo queremos convencer, en el mismo lugar, en el mismo lugar donde se encuentra el contenido. Por ejemplo, si queremos hacer la venta de un producto, sabemos que podemos incluir un CTA, o sea un call to action, un botón que diga comprar, y que la acción que nosotros buscamos con el mensaje se realice en el mismo lugar, de manera inmediata. Esto es algo invaluable y que obviamente hace mucho tiempo atrás era impensado y hoy con la ayuda de lo que son los nuevos medios, de lo que es el marketing digital, las redes sociales, el email marketing y demás, lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Permite una máxima personalización. Esto significa que nosotros podemos hablarle a nuestros clientes o a nuestros leads de manera personalizada. Todos sabemos que cuando a alguien nosotros nos dirigimos a él utilizando su nombre, generamos una sensación de cercanía, y obviamente nuestro mensaje es como que allanamos el camino para que nuestro mensaje sea mucho más efectivo y llegue de una manera más profunda. Personalizar un correo electrónico, ya sea su asunto o su contenido o ambas cosas, nos va a permitir que ese correo electrónico sea mucho más efectivo, sea mucho mayor el índice de apertura que tenga en nuestra base, digamos, a las personas a las que se los enviamos, nuestra base de suscriptores, y a su vez también que sea mucho más efectivo en cuanto a la acción que estamos buscando, como veíamos en el punto anterior. Con lo cual, personalizar es algo muy importante que tiene el email marketing y que, obviamente, les invito a hacerlo en la próxima campaña que lo hagan. Es muy simple, solamente tenemos que tener, obviamente, estos datos, el dato, el nombre de la persona, dentro de nuestra base de datos, y lo vamos a poder hacer. Es algo más que sencillo y, generalmente, siempre que alguien se suscribe a nuestro blog o a nuestro e-commerce, es uno de los datos que pedimos. Con lo cual, personalizar es algo que va a poder hacer cualquiera. Obviamente, ofrece la posibilidad de testear contenidos. Podemos testearlos, digamos, en una manera como en sincronía. Podemos hacer un test A-B y chequear dos campañas que posean diferencias, ya sea en su contenido o en su asunto. Como también podemos testear contenidos chequeando nuestros reportes. Esto significa que podemos hacer, supongamos que ustedes tienen una frecuencia de envío de campaña o que se plantean comenzar a hacer email marketing con una frecuencia de un envío semanal. A través del chequeo de reportes, vamos a poder testear cuáles son los contenidos que mejor funcionan, cuáles son los horarios que mejor funcionan. Vamos a poder ir encontrando estos indicadores que nos van a permitir optimizar nuestras acciones. Con lo cual, ya sea que lo hagamos en una forma sincrónica, haciendo dos campañas, realizando un test A-B o a través de nuestros reportes, la posibilidad de testear contenidos y de poder optimizar nuestras futuras acciones, es otro gran punto a favor que tiene el email marketing. Obviamente, posibilita medir los resultados en tiempo real. Esto significa que una vez que nosotros hacemos nuestro envío y que ya chequeamos, por ejemplo, en Doppler, podemos ver cuándo nuestra campaña finalizó de ser, digamos, terminó el periodo de envío, vamos a empezar a poder ver los resultados de la misma en tiempo real en los reportes. Obviamente, siempre nosotros como que invitamos a que la gente chequee los reportes 24 horas luego de que se hizo el envío. Esto significa que le damos tiempo a esas personas que recibieron el correo a que lo puedan abrir, a que obviamente lo puedan no abrir porque quizás el contenido no le interesa y demás. Pero más o menos 24 horas después de realizado el envío, vamos a tener lo que se llaman los reportes finales. Con lo cual, nosotros siempre recomendamos de que chequeen los reportes apenas realizan un envío, pero que se tomen su tiempo y que sean pacientes y que dejen pasar 24 horas para poder chequear estos resultados y que sepan que estos son finales. Pero obviamente, imaginen hacer una acción de marketing y que ustedes puedan ver los resultados de la misma 24 horas después. Es algo más que inmediato, con lo cual, otro punto a favor para el email marketing. Permite ahorrar tiempo y dinero. Esto es algo esencial. Me imagino que todos los que están dando sus primeros pasos o que están obviamente llevando adelante un emprendimiento o están con una startup, lo que más quieren hoy en día es ahorrar tiempo y dinero. El email marketing les permite esto. Ahorrar dinero ya que es una técnica más que económica. Y tiempo ya que también convengamos que vamos a generar un mensaje que va a llegar a 30, 40, 100 mil personas en el cual nosotros vamos a invertir quizás una hora de tiempo. Obviamente, también vamos a tener las diferencias de poder personalizarlo, poder segmentar nuestra audiencia y demás. Con lo cual, ahorramos tiempo y dinero y ese tiempo que nos queda libre lo vamos a poder utilizar en otras actividades que me imagino que todos aquellos que están escuchando del otro lado y que tienen un emprendimiento, un sitio o quizás ofrecen contenidos a través de un blog, saben que ese tiempo es más que valioso. Fomenta la fidelización. Esto es esencial porque a todos nuestros clientes o a aquellos que son nuestros lectores o los que consumen nuestro servicio vamos a poder enviarle mensajes también que no sean solamente comerciales. Vamos a poder enviar mensajes de saludo de cumpleaños, vamos a poder enviar mensajes en alguna fecha estacional como Navidad, como Día del Padre o lo que a ustedes se les ocurra. Y de esta manera acercar más la marca a estas personas y lograr que, además de ser clientes, se transformen en promoters, o sea, en gente que comente luego boca a boca o que comparta nuestros contenidos en redes sociales y que promueva nuestra marca. Lo cual es el último pilar de lo que podemos buscar en un cliente, ¿no? Que se transforme en alguien que promueve nuestra marca. Y por último, que es quizás lo más importante para aquellos que son duros y que están siempre con un ojo en sus balances, tiene un retorno de la inversión superior. Esto significa que, para que se den una idea, si hacen un aviso en televisión es muy probable que cada centavo que ustedes inviertan en este aviso, con el tiempo van a ver un retorno de 17 a 1. O sea, 17 centavos por cada centavo invertido. En la radio, este es un porcentaje mucho menor, oscila desde los 7 a los 13. Obviamente sabemos que cada medio tiene sus diferencias. Quizás la radio es algo más para lo que son comunidades o para un negocio físico que se encuentra a la calle. Pero sepan que también pueden estar realizando acciones de email marketing que les van a ofrecer un retorno de 40 a 1. O sea, traten de hacer la comparación entre 17 o 13 o 7, como decíamos recién en la radio y en la tele, contra los 40, digamos, los 40 centavos que vamos a ver, centavos o dólares, que vamos a ver de retorno por realizar acciones de email marketing. El email marketing es muy simple. Se realiza en 4 pasos. No importa la aplicación que ustedes utilicen. Yo les voy a recomendar que usen Doppler. Creo que es la mejor aplicación hoy en día en el mercado. Son simplemente 4 pasos. El primero es crear. Vamos a crear nuestra campaña, nuestra lista de suscriptores. El segundo es enviar. Obviamente, podemos pensar que se trata simplemente de hacer clic en un botón. Pero hay un poco más en la parte del envío, ya que también tenemos que encontrar cuál es nuestro horario, el horario óptimo para nuestra industria. Obviamente, cuál es el día óptimo donde vamos a conseguir mayor cantidad de lecturas. Con lo cual, la parte del envío no es solamente hacer clic en un botón. Luego, medir nuestros resultados. No hay ninguna otra forma de optimizar nuestras acciones de email marketing que no sea medir los resultados. Saber cómo nos fue. Es algo que nosotros, desde Doppler, siempre promovemos mucho. ¿Por qué? Porque es la única forma de llegar al paso siguiente, que es la optimización de las campañas. En todo lo que tiene que ver con el marketing digital, si no vamos a medir nuestros resultados, lo mejor es ni siquiera iniciar las acciones. Realmente, y es algo que nosotros vemos que se repite en muchos usuarios, incluso en muchas grandes empresas. Con lo cual, sabemos que quizás no es lo más divertido del mundo estar sentado frente a un reporte. Pero si nos tomamos ese tiempo, sepan que van a lograr optimizar sus campañas futuras y que, obviamente, van a ver un pico de lo que es efectividad en sus próximas acciones. Bien. En referente a lo que es el email marketing, como también al marketing digital, el marketing del permiso es algo que es muy importante. Para aquellos que no lo conocen, sepan que es algo que hoy en día está muy en boga y que debemos respetar. Básicamente, es pedir permiso a aquellos usuarios o a aquellos visitantes de nuestro sitio a los cuales nosotros vamos a contactar en un futuro. Esto significa que, si nosotros tenemos una persona que visita nuestra tienda online y nos deja sus datos porque nuestros productos le resultaron interesantes, vamos a poder incluir un formulario en nuestra tienda. Y de esta forma estamos como haciendo un pacto de que, vos déjame tus datos, déjame tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico y yo te voy a mantener al tanto de las novedades en mi tienda. Obviamente, este permiso que esta persona nos está dando, este contrato que está firmando al hacer clic en el send, en el enviar del formulario, nosotros lo tenemos que respetar. No podemos enviarle luego información sobre otros productos que no son los que están en nuestro sitio o sobre otros contenidos o sobre otros servicios que no son los que nosotros ofrecemos. Por ende, respetar el marketing del permiso es uno de los pilares que los va a ayudar a que ustedes puedan generar una base de datos de calidad. Esto lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Pero siempre ténganlo en cuenta. Si ustedes van a incluir dentro del formulario cuáles son las condiciones de su contacto, cada cuánto lo van a contactar, la peridiosidad, como suele decirse, respétenla. Sepan qué es eso. Básicamente, el marketing del permiso es respetar este contrato. Nos va a ayudar a generar leads de calidad. Y algo muy importante es que si ustedes van a trabajar con formularios, que es una de las mejores maneras de captar leads hoy en día, en lo que es ya sea que tengan una tienda o un blog, traten de utilizar formularios ágiles. Formularios que nosotros, a mí me gusta siempre decir de utilizar la empatía o el user experience, la experiencia de usuario, utilicen formularios que ustedes llenarían. Si ustedes utilizan un formulario que tiene 14 campos, es muy probable que el abandono de formulario sea muy superior a lo que ustedes se pueden pensar y que no terminen juntando leads de calidad. Por lo tanto, utilicen formularios simples, busquen cuáles son los datos esenciales que ustedes necesitan, tanto para hoy como a futuro. Tengan en cuenta si en el futuro estas acciones de marketing digital que ustedes emprenden van creciendo, qué datos de los suscriptores, de los clientes o los posibles clientes va a ser necesario para sus acciones. Con lo cual, tengan también esta visión en 360 y traten de estar un pasito adelante y ayudar a la segmentación futura de sus campañas de email marketing como de marketing digital. Con lo cual, nada, respeten el marketing del permiso y eviten que mucha gente se desuscriba de sus bases de datos por no respetarlo. Ahora, estuvimos hablando recién de cómo captar leads, hablamos de los formularios, pero ahora lo vamos a ver un poco más en detalle y quizás no todos sepan qué es un lead. Y un lead básicamente es un dato, puede ser un email, puede ser un número de teléfono o creo que es el mejor ejemplo que podemos dar. Es un cliente entrando por la puerta de nuestro negocio, si tuviéramos un negocio a la calle. Es un posible comprador, es un cliente potencial. Entonces, ¿por qué es importante? Porque sin leads no va a haber ventas, eso es matemático. Sabemos que quizás podemos tener alguna clientela cautiva o algunos clientes que son más que fieles, pero si no conseguimos nuevos clientes, nuestro negocio no va a crecer. Y en el caso del email marketing, tener leads se traduce en tener más suscriptores. Al tener más suscriptores, vamos a tener más interacción con nuestros correos cuando enviamos una campaña y por ende un mayor retorno, como veíamos al principio. Hay ejemplos y hay campañas de email marketing que han tenido retorno superior a los 40. Estamos hablando de algunas empresas que están logrando un retorno de 80 a 1 solamente en acciones de email marketing. Creo que no es para no prestarle atención. Y obviamente, como comentábamos, lo importante es que estos leads sean leads calificados. Un lead calificado es un lead en el cual nosotros tenemos diferentes datos que nos va a permitir segmentarlo. Y segmentarlo nos va a ayudar a que nosotros podamos manejar o podamos construir un mensaje acorde a sus características. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque también aumenta las posibilidades de convertirlos en clientes. Por ejemplo, nombre y apellido nos va a permitir personalizar el mensaje. Saber la edad nos va a permitir conocer qué contenidos enviarle. Saber su género, si es hombre o mujer, nos va a permitir también direccionar algunos mensajes puntuales. Por ejemplo, si vendemos ropa para ambos sexos, sabemos que podemos segmentar y hacer una campaña para mujeres y una campaña para varones. Con lo cual, digamos, el objetivo de transformar este lead en cliente se acerca mucho más, ya que achicamos el universo y hacemos un mensaje a medida. Tenemos diferentes estrategias para captar lead calificados. Todas giran alrededor de una misma herramienta que es el formulario de suscripción. Nosotros tenemos nuestra tienda, nuestra tienda online. Sabemos que, a diferencia de una tienda física, tenemos la suerte de que está abierta las 24 horas. Con lo cual, nosotros no tenemos que estar detrás del mostrador, por suerte. Con lo cual, podemos captar leads utilizando diferentes tipos de formularios. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos diferentes formas. Hay diferentes formularios que tienen diferentes características. Por ejemplo, uno bastante común y que si ustedes van a trabajar con contenidos, se los recomiendo y mucho, es el formulario al final, formulario al final del contenido o del mensaje que nosotros hayamos puesto en nuestro sitio, en nuestra tienda. Si trabajamos con contenidos, es muy bueno porque si el contenido es bueno, nos tenemos fe, nos parece que hacemos contenido original y que es contenido de valor. Es muy probable que esta persona, al finalizar de leer este post o este artículo, se termine suscribiendo. Que podemos notar, tenemos parte de este contrato que hablábamos, donde nosotros estamos estableciendo la periodicidad. Pero, a su vez, es un formulario bastante simple. No nos va a permitir luego segmentar. Con lo cual, quizás, en este caso, yo incluiría un formulario al final, pero también le agregaría lo que es el campo de nombre y el campo quizás de edad o de género. Bien, la sidebar o el formulario sidebar es un formulario también que a mí me cae muy simpático. ¿Por qué? Porque no me interfiere, cuando yo visito un sitio y hay un formulario sidebar, no interfiere con el contenido. Yo puedo leer el contenido, obviamente, al finalizar de leerlo o al finalizar de ver los artículos o demás, yo voy a tomar la decisión si me suscribo o no me suscribo. Pero, mientras tanto, durante este proceso, no me está molestando, no me está apareciendo en pantalla. Con lo cual, es un formulario más que gentil. Obviamente, tiene otro punto a favor, que lo vamos a ver repetido en otros tipos de formularios, que es que podemos trabajar también un poco con el diseño. Como pueden ver, podemos incluir una imagen. Y también, obviamente, nos permite, quizás, trabajar con cuatro campos, que creo que es una segmentación más que buena, por lo menos inicial, y que no va a molestar al usuario que está leyendo nuestro contenido o consumiéndolo. Bueno, acá llegamos al pop-up, que recién hablábamos un poco. Suelen funcionar, no les voy a mentir, son un tipo de formulario que funciona muy bien. Muchas veces la gente los llena solamente para que deje de aparecer, pero esto nos abre dos caminos, que hay muchas veces que la gente los llena con correos electrónicos que no existen. Con lo cual, es un formulario que lo pueden aplicar de manera más que simple. Hay un montón de herramientas online y herramientas gratuitas que le permiten incluir formularios pop-ups en sus sitios. Y mi consejo es que chequeen cómo es la performance de esto. Si ustedes ven que están captando leads y que funcionan bien, adelante. No utilicen muchos, tampoco hay que abusar. No utilicen un pop-up en cada una de sus páginas. Mi consejo es que traten de decidir si lo van a usar al inicio, apenas la persona ingresa. Si lo van a activar al tiempo, no sé, pasados los tres minutos de permanencia en el sitio, o si lo van a activar al final. Nada, chequenlo, fíjense si les funciona y si les funciona, adelante. Bueno, la barra superior es un formulario que también me cae muy simpático, me parece que es muy efectivo y funciona muy bien, y que tiene una interacción más que interesante con lo que es el diseño. Como podemos ver en pantalla, es un formulario que va a estar siempre presente y que nos va a permitir, obviamente, jugar con el diseño, jugar con el diseño y seguir el diseño de nuestra página desde el header. Obviamente, tenemos una limitación en cuanto a campos. No podemos hacer un formulario de barra superior que posea siete campos, pero tenemos la tranquilidad de que va a estar siempre visible y que si la persona encuentra contenido que le gusta y se quiere suscribir a nuestros listados o cuenta contenido o productos, lo va a poder hacer. Vamos ahora a pasar a un tipo, a algo diferente en cuanto a formularios, que también incluye lo que son las acciones para captar leads. En este caso, es un concurso o un sorteo. Se trata de un formulario que no va a estar siempre presente en nuestro sitio. Obviamente, si lo tenemos siempre presente, sabemos que este concurso va a perder fuerza. Todo acontecimiento, cuando pasa a ser común, deja de ser noticiable. En este caso, sucede lo mismo. Pero, bueno, nos va a servir mucho para poder captar nuevos suscriptores. Algo muy bueno de lo que son los formularios que podemos utilizar en concursos y sorteos o acciones, es que podemos pedir mayor cantidad de datos, con lo cual vamos a poder segmentar un poco más fuerte a futuro. Tengan en cuenta, obviamente, que vamos a tener que respetar lo que son las bases y las condiciones. Esto va a haber que hacerlo. No podemos mentirle a nuestro público. Así como respetamos el marketing del permiso, también tenemos que respetar lo que es la transparencia de cualquier acción que estemos haciendo. Si no, nos va a afectar luego a lo que es nuestra marca, obviamente. Y también, si podemos incluir este pequeño checkbox, checkbox que pueden ver aquí abajo, donde damos el aviso y pedimos el permiso para contactarlo luego, ¿sí? No nos olvidemos que quizás una persona puede ingresar, no le puede gustar el contenido para nada y simplemente sumarse a nuestras bases para participar del sorteo. Con lo cual, si la persona no llena este casillero, convengamos que también vamos a terminar ahorrando en un futuro. Porque es un correo electrónico o vamos a quizás hacer alguna acción en redes sociales o algo por el estilo que esa persona no va a consumir porque no estaba interesada desde el principio. Bien, hablábamos de redes sociales y creo que este es uno de los formularios que mejor funciona. Además, interactúa con un tipo de público que es muy similar al que nosotros ya poseemos, porque aquellas personas que son amigos nuestros en redes sociales o que son amigos de amigos o de seguidores en redes sociales, es muy probable que tengan muchos puntos en común en cuanto a sus características. Con lo cual, incluir un formulario dentro de nuestro perfil de Facebook es algo que yo les recomiendo muchísimo. Cualquier curioso que se encuentra dando una vuelta por nuestro perfil, ya que porque vio que algún amigo de él le dio me gusta algún producto o algún contenido, vamos a tener la posibilidad de captarlo. Y lo bueno, como les comentaba, es que es muy probable que tengan características similares, lo cual lo va a acercar a nuestro target o lo va, por lo menos, sabemos que va a estar cercano a ese universo. Es muy simple de hacer, con Doppler lo pueden hacer simplemente integrando su cuenta de Facebook con Doppler. No se asusten por la palabra integrar, a través de dos clics lo pueden hacer, con lo cual los invito a que comiencen a captar leads a través de sus perfiles sociales. Capitalicen un poco más las acciones que hacen en redes. Y por último, vamos a ver las landing pages, que es también, pues, básicamente son páginas de aterrizaje, como suelen llamarse. Las landing pages es algo que no les tendría que dar miedo tampoco. Es muy simple de hacer. Por ejemplo, pueden ingresar a unbounce.com, que hoy por hoy es la marca líder en cuanto a landing pages y conversión. Y van a poder crear una página, una página de aterrizaje, de manera simple, en 4 o 5 clics. Básicamente se trata de una página que tiene una sola finalidad, que es llevar al lector o al visitante a la acción que nosotros queremos hacer. Se parece muchísimo a lo que hacemos con los e-mails, incluyendo este CTA, este call to action o llamado a la acción en el final. La landing page, básicamente, tiene que tener un diseño que vaya generando una especie de embudo, suele llamarse funnel o embudo de conversión, que lo que buscamos es que a través de un título, luego de una bajada y de algunos pequeños puntos donde nosotros resaltamos las características positivas de nuestro producto, nuestro contenido, logremos que el visitante realice la acción que nosotros buscamos. En este caso, un formulario y luego, obviamente, la descarga de este material. Los invito a que utilicen landing pages. La verdad que es algo que pueden interactuar, que es algo que interactúa más que bien con lo que es tiendas online, con lo que es correo electrónico. Pueden utilizar un correo electrónico que, al hacer clic en el botón de, no sé, acepto, quiero comprar, los lleven a landing page dedicada de su producto y, obviamente, también para que capturen el lead de calidad. Pueden utilizar una landing page en su sitio donde, a través de ofrecer un material gratuito, logran captar la información de estos prospectos o estos potenciales clientes. Ahora, ya estuvimos viendo cómo captar clientes, cómo utilizar los formularios para generar nuevos leads, pero también tenemos otro tema, que es que a la lista hay que mantenerla. Nosotros podemos generar una gran cantidad de interesados, tener una base de datos bastante amplia, pero si no nos tomamos el trabajo de mantener, digamos, de realizar una higiene en esta lista, es muy posible que con el tiempo esta lista pierda su calidad. Por lo tanto, auditar la base de datos es esencial. Siempre digo lo mismo, por lo menos a mí, no soy una persona que quiera mucho al Excel, sé que revisar una base de datos no es para nada divertido, pero en este caso es algo que les va a traer muchos beneficios. Con lo cual, auditen su base de datos, aprovechen los reportes de Doppler, fíjense quiénes son las personas que no están abriendo sus campañas, o esos correos en los cuales las campañas rebotan. Quizás se trate de un correo electrónico falso, que alguien puso en algún formulario. Y, obviamente, auditar la base de datos no solamente es chequear el Excel. Por ejemplo, en el caso de Doppler, hay un montón de opciones que van a encontrar en el panel de control, donde hasta incluso hay limpieza inteligente de su base de datos. Podemos elegir que de nuestra base de datos, de nuestros suscriptores, cuando alguien no abre una campaña de correo por vez número 20, esa persona se remueva de nuestras listas. Cuando podemos elegir que cuando un correo electrónico o una persona, su casilla de correo le rebotó tres veces, la remueva de nuestra lista. ¿Sí? Y no tengan miedo. No vean esto como una pérdida de datos, sino como una optimización de su dinero. Cada correo que ustedes envían es un gasto, obviamente, de dinero. ¿Por qué? Porque ese lugar lo podría estar ocupando otra dirección que realmente funcione. Con lo cual, auditar la base de datos, ya sea de manera manual o a través de las diferentes herramientas que les ofrecen cualquiera de las aplicaciones de email marketing, es un gran consejo. Incluir link de remoción. Esto es esencial para cumplir con lo que son las buenas prácticas del email marketing. Siempre en cada correo que envíen deben incluir un link de remoción. En Doppler esto se hace de manera automática. Generalmente, todas las aplicaciones de envíos lo incluyen. Lo bueno de Doppler es que les da la posibilidad de editarlo un poco y quizás darle un toque personal a este link de remoción para diferenciarse del resto. Pero siempre es esencial que esté incluida la opción de removerse de la lista. No hacerlo los acerca a lo que es el spam. Y obviamente asocia su marca, el nombre de su marca, sus productos o su expertise si es que ustedes están ofreciendo contenidos o un servicio al spam. Y la verdad que estar cerca de estas prácticas, estas malas prácticas, aunque sea rozándolas, no se lo recomendamos a nadie. Pídanle también a sus contactos que los agreguen a sus listas de contactos. Repitiendo. Esto es muy bueno y los va a ayudar a que tengan una mejor entregabilidad. Si esa persona disfruta mucho de sus contenidos, es un lector, un fanático lector de sus newsletters, pueden incluir quizás al final del newsletter o al final de su campaña que si disfrutas mucho de nuestros contenidos o de nuestros productos, nos agregues en tu lista de contactos. Tengan en cuenta que hoy en día el email marketing es el medio preferido por las personas para estar en contacto con sus marcas. Digamos, tiene muchísima mayor aceptación que lo que son las redes sociales. Es momento de aceptarlo. Las redes sociales son un medio que la gente prefiere para estar en contacto con gente o quizás con alguna acción que realice una marca a las cuales son más que fieles. Pero sabemos que cuando un cliente realmente quiere tener comunicación con una marca, el canal que elige es el correo electrónico. Por lo tanto, pedirle que lo agreguen a sus listas de contactos. Si la persona es un fiel seguidor, no está de más. Enviar un mail de bienvenida. Esto es algo que recomiendo mucho. Nosotros podemos tener un e-commerce y vender diferentes tipos de productos. Supongamos que tenemos un e-commerce de decoración y tenemos productos importados que son súper novedosos. Es muy probable que la persona que lo vio le interesen los productos y luego se lo quiera comentar a algún amigo. Pero, obviamente, el branding de nuestra empresa está dando sus primeros pasitos y es muy difícil, salvo que tengamos un nombre súper catchy, que la persona lo recuerde. Por lo tanto, enviar un mail de bienvenida cuando esta persona se suscribe nos ayuda a plantar la bandera en la bandeja de entrada. ¿Esto qué significa? Que el día de mañana esa persona se junta con sus amigos o con su familia y quiere contarle sobre estos productos innovadores que vio, simplemente hace un search dentro de su bandeja de entrada a través de alguna de las palabras clave. Tengan en cuenta esto también cuando envían el email de bienvenida. Agradezcanle a la persona, traten de personalizarlo, de darle una bienvenida utilizando su nombre en el contenido y en el asunto y también incluyan algunas de las palabras clave de sus productos para que después esta persona pueda buscarlos y que el trabajo, digamos, de la difusión boca a boca, que sigue funcionando y es una de las cosas que mejor funciona en el marketing, pueda llevarse a cabo. Y, por último, segmenten sus envíos. Esto es esencial, lo estuvimos viendo recién con lo que eran los formularios. Sabemos que un mensaje optimizado para las características de los diferentes grupos dentro de nuestra base de datos va a tener una mayor aceptación. Y, bueno, pasamos también a otro de los pilares de todos estos motivos que nos van a ayudar a diseñar una estrategia de email marketing exitosa. Siempre cuando veo esta diapositiva, como la pueden ver ustedes en pantalla, me genera ese pensamiento de, bueno, es bastante obvio lo que me estás contando. Pero, en realidad, no lo es tanto. Muchas veces, muchísimas marcas, muchísimos productos nuevos o gente que quizás quiere empezar a ofrecer sus servicios o sus contenidos, no se toma el tiempo de sentarse y definir los objetivos de las campañas que va a realizar, ya sean de email marketing o de marketing digital en general. Si nosotros estamos buscando hacer el lanzamiento de un nuevo producto, nuestro objetivo es vender, obviamente. Pero lo que tenemos que hacer resaltar es el producto. Por ende, todo, digamos, este objetivo decanta y modifica toda nuestra acción posterior. Por ende, definir el objetivo, si nosotros vamos a querer fidelizar o nos queremos simplemente posicionar, capacitar o vender, va a tener injerencia en todas las acciones posteriores que nosotros hagamos. Con lo cual, sentarse y elegir este punto, definir este punto de partida, les va a ayudar muchísimo achicando el espectro de las acciones que siguen. No achicándolo en cuanto a las acciones, sino mostrándoles o conteniendo dentro de este objetivo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Con lo cual, tómense el tiempo, háblenlo, pueden hacer un brainstorming, pueden hablarlo con gente conocida, mostrarle la idea y preguntar y, digamos, y responderse qué es lo que nosotros buscamos o vamos a buscar con las acciones de marketing que hagamos en los próximos 3 meses. Y en el caso del email marketing, teniendo en cuenta estos objetivos, tenemos diferentes tipos de campaña. Obviamente, cada una sirve a uno de estos objetivos. Como ustedes pueden ver en pantalla, las campañas son bastante comunes y todos las conocemos. Desde lo que son los newsletters, que los van a ayudar a fidelizar, a posicionar, a generar tráfico, obviamente, porque en el newsletter nosotros podemos incluir links hacia nuestro sitio o, obviamente, hacia sitios de partners, que eso es esencial para realizar acciones de partnership que funcionan hoy en día y muy bien. O también, obviamente, comunicar novedades. En el caso de campañas promocionales, lo que buscamos es generar conversión, generar ventas o generar, digamos, lograr el objetivo de esa campaña, que puede ser quizás, como hablábamos hoy de los formularios, de conseguir nuevos leads. Con lo cual, nosotros estamos haciendo, estamos enviando un mensaje con una promoción o una finalidad puntual, que lo que nosotros buscamos es transformarlo en una conversión. Campañas estacionales, como también lo veíamos más temprano, nos van a ayudar a fidelizar. Un saludo de Navidad, un saludo de Día del Padre, nos va a servir para fidelizar, para también adquirir, obviamente, clientes, posicionar la marca, mostrar que somos una marca que no solo nos preocupamos por la venta, sino también por nuestros clientes. Y, a su vez, obviamente, podemos generar conversiones con estas campañas, quizás haciendo un saludo de el Día de la Madre e incluyendo alguna promoción exclusiva para nuestros clientes, porque si ya los tenemos en la base de datos, es muy probable que sean clientes o que sean prospectos. Y generar una acción de este tipo, además de ayudarnos en las conversiones, nos puede ayudar a fidelizar. Y, bueno, por último, generar una relación a través de los sentimientos, que esto sabemos que es una de las mejores cosas que podemos hacer con nuestra base de datos. De realizar esto a transformar a nuestros contactos en, digamos, en promotores de la marca, estamos a muy pocos pasos. Y, por último, informativas que nos van a servir para posicionar o para comunicar alguna noticia en particular de nuestra marca o para mantener el contacto. Son campañas, generalmente, tienen a ser de solo texto. Tengan en cuenta que las campañas de email marketing que son de solo texto tienen un muy buen nivel de interacción con los suscriptores. Con lo cual, les recomiendo que las utilicen de manera asidua para comunicar lo que sea. Pero sepan que si quieren comunicar algo importante o algo que es bastante institucional para con la marca, la campaña informativa es un gran recurso. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el diseño del correo, que es este momento en el cual ustedes se van a sentar, se van a sentar frente a su cuenta de Doppler, van a empezar a utilizar nuestro editor. Sepan que es un editor más que amigable. Lo pueden trabajar desde cualquier computadora ingresando en fromdoppler.com. Ustedes pueden entrar a su cuenta desde ahí y trabajar y editar sus campañas. O sea, no tienen por qué tener que hacer ninguna descarga ni trabajar desde su computadora. Ya sea que estén accediendo desde una tablet o lo que sea, lo van a poder hacer. En cuanto al diseño, lo esencial es que tengamos una identidad visual coherente. Esto significa que tengamos una cohesión. O sea, que tengamos algo que nosotros podamos marcar como característico de nuestra marca en todos los mensajes que enviemos. Vamos a poder dar volantazos o giros en 180 grados cuando tengamos ganas. Pero lo esencial es que tratemos de mantener una identidad visual y que la persona cuando reciba nuestros correos encuentre estos puntos de referencia que le hagan recordar, ah, este es un correo de esta marca. Establezcan un orden donde obviamente haya jerarquías. Esto significa, como veíamos recién con la landing page, utilicemos un título, utilicemos una bajada y luego tengamos un orden. Si trabajamos con tablas o con productos, por ejemplo, trabajemos con tres o cuatro productos, no hagamos un email eterno. Y siempre tratemos de respetar esta idea de generar un embudo de conversión. Desde el título hasta el final del correo, tratemos de que la acción que nosotros buscamos encuentre este lugar de interacción, este CTA, este botón, si queremos decirle botón, que creo que con botón nos vamos a identificar más fácil en el final del mismo. No dependan solamente de imágenes. Es un grave error hacer un envío de un correo que sea solamente una imagen, porque la imagen puede no cargarse, la imagen puede ser muy pesada y alguna persona que tiene una conexión un poco deficiente no la puede ver. Con lo cual, sepan que generalmente las campañas que son solamente imágenes tienden a no tener un buen porcentaje de apertura y ni tampoco tienen a tener un buen porcentaje de interacción. Si podemos incluso hasta trabajar una campaña con una imagen que se encuentra en un servidor y que este servidor en ese momento se encuentre, no sé, dado de baja por algún problema técnico o por algún, no sé, pasó un huracán como suele pasar en Estados Unidos y que el servidor no esté disponible durante dos días y nuestra campaña la perdimos y perdimos con ella todo el esfuerzo y todo el dinero que invertimos. Por lo tanto, no dependan exclusivamente de las imágenes, traten de utilizar siempre un 70% de texto y un 30% de imágenes. Esto es algo que nosotros recomendamos mucho. Obviamente, este porcentaje no lo tienen que respetar a rajatabla, pueden usar un 60, 40, no habría ningún problema en esto, pero traten siempre de incluir bastante texto. Vamos a saltarnos un punto y si van a utilizar imágenes, recuerden incluir las etiquetas Alt. Esto es una breve descripción de lo que se trata la imagen en caso de que la persona no logre cargar, digamos, de que el dispositivo desde el cual está abriendo nuestra campaña no logre cargar esta imagen por cualquiera de los motivos que ya mencionamos, que tenga por lo menos una descripción. Esto va a ayudar, obviamente, a que mantengamos una cuestión en el mensaje y también incluso pueden utilizar etiquetas Alt de una manera innovadora y hasta poder utilizar el humor como lo realizan diferentes empresas, con lo cual les recomiendo que las usen. Prueben con los GIF. El GIF es básicamente una imagen que tiene un poco de movimiento o de animación. Lo bueno del GIF es que nos va a permitir quizás utilizar 4 o 5 imágenes en un mismo sector. Por ende, si ustedes venden productos, venden, no sé, inventaria o tecnología, van a poder incluir un GIF en el cual a cada determinado tiempo la imagen vaya variando y vaya mostrando otro producto y no va a dejar de ser más que una sola imagen en la pantalla. Con lo cual, se los recomiendo y mucho si quieren hacer una especie de carrusel mostrando sus productos, el GIF es una gran herramienta. Utilicen fuentes estándar. Esto nos va a asegurar que el mensaje como nosotros lo creamos va a ser recibido en los otros correos. A veces sucede que se utilizan fuentes que son súper exclusivas, que quizás se compraron, se gastó mucho dinero en utilizarlas y cuando el mensaje llega a destino, como esa fuente no se encuentra dentro de la computadora de quien recibe, la terminamos viendo en Arial. Con lo cual, les recomiendo que utilicen fuentes estándar, utilicen las fuentes de Google, incluso pueden buscarlas. Se utilizan mucho hoy en día, con lo cual tampoco es que no van a tener variedad, hay muchísima variedad de fuentes para que utilicen, pero traten de centrarse en fuentes estándar y si van a utilizar quizás las fuentes características de su marca, si han trabajado una fuente exclusiva, han hecho algo de lettering, les conviene mucho más esto, trabajarlo en imagen. Y por último, ubíquen los CTA estratégicamente. Repetimos, CTA es call to action, es el llamado a la acción, es la acción que nosotros queremos lograr con nuestro correo, el famoso botón de comprar o de bajar el contenido. Utilícenlo estratégicamente, siempre pónganlos en el final, traten de que el mensaje no sea muy largo para que el CTA no se pierda en la poca atención que nos presta el suscriptor. Tengan en cuenta que una persona que recibe un correo electrónico, generalmente, cuando es un correo electrónico promocional o de una marca, el tiempo de atención que tenemos es muy limitado, se habla de 6 a 8 segundos, con lo cual hay que aprovecharlo al máximo. Bien, ¿cómo evitamos? Ahora ya tenemos nuestro contenido, tenemos nuestra base de datos, estuvimos trabajando en una buena campaña, pero lo que no queremos es caer en spam. Primero y principal, utilicen una buena herramienta de email marketing. Doppler se diferencia de su competencia por la entrega de habilidad. Nosotros en Doppler somos muy cuidadosos con los envíos que se realizan. No permitimos que ninguna persona que realice envíos dudosos, trabaje con Doppler, que realice envíos a través de nuestros servidores, porque nosotros tenemos que garantizar la entregabilidad de las personas que realizan email marketing de la manera correcta. Con lo cual, ya sea Doppler o cualquier otra solución que ustedes encuentren, chequeen cómo es la entregabilidad de esta herramienta. Si van a estar pagando por una herramienta de email marketing, que los mensajes que ustedes envíen lleguen. Utilicen etiquetas alt, como lo veíamos antes en las imágenes, también nos va a ayudar muchísimo a evitar la caída en spam, si es que la imagen no se puede cargar. Regulen la frecuencia de sus envíos. Esto significa que no envíen un correo electrónico por día, sepan que esto no funciona. Generalmente, la frecuencia que nosotros recomendamos es quizás de uno, dos o tres envíos semanales. Más de esto, salvo casos muy puntuales, donde se puede aceptar un envío por día, les diría que en el resto de las industrias no es recomendable. Cuiden sus asuntos, lo dejé casi para el final. Recuerden que tenemos que buscar asuntos que llamen la atención y que inviten a la apertura, traten de utilizar estrategias como generar misterio o generar urgencia. Obviamente, manténganse lejos de las palabras que tienen a ser filtradas por los filtros anti-spam de los diferentes ESP. ESP son Google, Yahoo, América Online, Hotmail, el que ustedes deseen. Estos ESP o Email Service Provider más comunes, donde todos tenemos alguna cuenta, tienen unos filtros anti-spam que generalmente trabajan de una manera bastante lineal y lo que hacen es encontrar estas palabras clave, como por ejemplo, si utilizamos en un asunto la palabra promoción o la palabra regalo o la palabra descuento, es muy probable que nuestro email sea filtrado en la casilla spam. Quizás vos te preguntes y me decís, sí, pero yo no estoy enviando un spam, es una persona que se suscribió y demás. Lo entendemos, pero es importante que entiendan que esto suele suceder. Quizás no tanto con Gmail. Gmail tiene la ventaja de poseer lo que es la pestaña de promociones. Y aquí otro aviso, no se enojen si sus correos llegan a la pestaña de promociones de Gmail. Vamos a ser realistas. Lo que nosotros estamos enviando es justamente quizás una promoción o un email donde nosotros estamos buscando vender un producto. Con lo cual es normal que esté en la pestaña de promociones y sepan que el usuario de Gmail las revisa. Con lo cual es el lugar natural donde tendríamos que estar si estamos enviando una campaña de correo promocional. Bueno, cuiden sus asuntos. Como les decía, manténganse alejados de palabras sensibles a ser filtradas. Y, por último, en cuanto a los asuntos, traten de generar asuntos que no sean mayores a 30 caracteres. ¿Por qué? Casi más de la mitad de las aperturas de los correos electrónicos se dan en dispositivos mobile, en teléfonos celulares o tablets. La visualización de un asunto, o la mejor visualización que podemos tener de un asunto en estos dispositivos es cuando este no supera los 30 caracteres. Si supera los 30 caracteres es muy probable que se corte nuestro asunto por la disposición que tiene la pantalla de estos dispositivos, que es menor que una computadora, que una desktop de las clásicas. Y es muy probable que el efecto de nuestro asunto no pegue en el lector. Con lo cual, si nosotros pensamos un gran asunto de 30 caracteres para que genere un misterio y las ganas de abrirlo y aprovechar los 6 segundos de atención y demás, si el mensaje queda cortado a la mitad, perdimos el tiempo. Con lo cual, si quieren potenciar sus campañas de email marketing, tener en cuenta al usuario mobile, que es cada vez mayor, es esencial. Y, por último, obviamente, utilicen formularios doble opt-in. Estos son formularios como los que vimos al principio, en los cuales simplemente tenemos que activar una opción donde la persona que se suscribe recibe un mail de confirmación. De esta manera, nosotros nos vamos a asegurar que este suscriptor, este nuevo suscriptor, realmente está interesado en nuestros contenidos. Bueno, volvemos otra vez al asunto. Esto está muy bueno que lo podamos ver ahora en pantalla. Eviten superar los 60 caracteres en cualquier asunto que hagan. Si van a hacer envíos mobile, eviten superar los 30. Mi consejo, eviten superar los 30 siempre, ya que más del 50% de las aperturas se da en dispositivos móviles. No utilicen símbolos. Perdón, utilicen símbolos. Está muy de moda ahora utilizar símbolos en los asuntos. Nos ayuda a resaltar lo que son los subjects. Yo no soy muy amigo de utilizarlos. Sé que, dependiendo los diferentes CSP, el símbolo puede verse de una manera o de otra. Pero, bueno, pueden hacer la prueba. Y como veíamos al principio, el email marketing nos permite realizar pruebas en tiempo real. Prueben los diferentes asuntos y si el asunto con símbolos le funciona mejor o si su marca se lleva bien, quizás con símbolos es un poco más visual que alguna marca que es un poco más serio, más institucional, podemos decir, adelante y síganlos usando. Incluyen llamados a la acción. Esto es reforzar lo que veíamos antes de generar, obviamente, de generar esta búsqueda de que el usuario abra el correo, de chequea, no sé, chequea estos precios o increíble solo para vos o personalizar y poner luego quizás alguna frase que invite a hacer click, ¿no? Siempre sepan que cuando la gente la invitamos con una acción puntual, los asuntos tienen a funcionar mejor. Y, por último, usen un remitente identificable. Esto significa que si su tienda tiene, hoy por hoy ustedes, el correo de su tienda es arroba gmail, es arroba hotmail, arroba yahoo, traten de conseguir el dominio, traten de conseguir el dominio de su marca. Cuando una persona recibe un correo electrónico, lo primero que va a ver es el sender, el remitente y luego el asunto. Si nosotros vemos que el sender es arroba gmail, es muy probable que tratemos de, si se trata de una marca, evitemos ese correo. En cambio, si vemos que es arroba tu empresa punto com, nos va a dar una seguridad de que se trata de esa persona, de que atrás de ese sender, de ese remitente, hay una empresa responsable. Con lo cual, si no poseen el dominio, es momento de que lo hagan. Es muy barato registrar el dominio. Es un trámite muy simple y los invito a que lo hagan. Y otro consejo más que les quiero dar con respecto al sender es que traten de abrir diferentes casillas, ya sea info arroba tu empresa punto com, contacto arroba tu empresa punto com, novedades arroba tu empresa punto com, y dejarlos abiertos para el día de mañana poder rotar este sender, lo cual también les va a ayudar a mejorar mucho la entregabilidad de sus campañas. Si hace 4 o 5 años que estás utilizando el mismo sender, realizar un cambio de esta casilla puede ser más que importante y puede influir muchísimo en la entregabilidad y en lo que son los resúmenes o los reportes de tu campaña. Y hablando de reportes, llegamos a lo que es la hora de la verdad. Lo hablábamos hoy. Es algo que quizás todos tratamos de evitar un poco, pero no hay otra forma de optimizar nuestras campañas de marketing digital que no sea chequeando los reportes. En el caso del email marketing es bastante simple hacerlo. En el caso de Doppler, puntual, más aún. Y tenemos diferentes tipos de indicadores. La tasa de apertura es un poco obvia. Es básicamente cuánta gente abrió nuestro correo, cuánta gente no lo abrió y cuántos correos rebotaron. Como lo pueden ver en pantalla, esto se identifica con un color particular. En el caso de las no aperturas, tenemos el color negro. En el caso de los rebotes, ya sean soft o rebote hard, el color rojo. Y en el caso de las aperturas, el color verde. Pero esto es muy importante que lo tengan en cuenta. No utilicen solamente la tasa de apertura para medir sus acciones de email marketing. Hay mucha gente que lo hace y hay muchas empresas que lo hacen. Y la apertura no significa que las personas estén interactuando con nuestro contenido. Para que sea una idea, aquí abajo lo que pueden ver es el reporte de links que nosotros ofrecemos en Doppler. Y básicamente es cuántas personas hicieron click y en qué links hicieron click. Si nosotros nos guiamos solamente por la tasa de apertura, no sabemos cómo están interactuando nuestros usuarios con nuestros correos. Y quizás parezca tonto, pero si ustedes están vendiendo, no sé, tienen 4 productos nuevos en su tienda online. Y están realizando una campaña mostrándolos y ofreciendo la opción a compra dentro de la misma campaña. Vamos a ver los reportes luego de enviarla. Pasaron 24 horas. Sabemos que son reportes definitivos. Podemos chequearlos con seguridad que nos van a mostrar cómo fue el desempeño de esta campaña. Y quizás podemos encontrar que, no sé, el último artículo que nosotros incluimos, el que se encontraba al final, al cual había que hacer scroll para alcanzarlo dentro de la campaña, fue el más exitoso. De esta forma, ustedes, chequeando los reportes, acaban de descubrir que, para optimizar su próxima campaña, simplemente tienen que hacer una variación en el orden de cómo mostraron los productos. Y lo obtuvieron en 3 segundos de chequear un reporte. Con lo cual, presten atención a los reportes, fíjense cómo trabajan los clics, fíjense, obviamente, la tasa de apertura, a ver si sus asuntos están funcionando bien, si el contenido es bueno, realicen pruebas, fíjense cuál fue la campaña que mejor funcionó. Y, obviamente, también tengan en cuenta la geolocalización. Si nosotros vemos que la gran mayoría de las aperturas de nuestras campañas se realiza, no sé, ofrecemos contenido y sabemos que nuestro mercado o nuestro público es el mundo. Y vemos que la mayor cantidad de consumidores de nuestro contenido, por medio de nuestras campañas, se encuentran en México. Obviamente que la próxima vez que enviemos una campaña, la tenemos que hacer acorde a los horarios, digamos, de México, ya sea, por ejemplo, no sé, si lo enviamos a las 11 de la mañana de Argentina, sepamos que tenemos una diferencia de horario con México y nos conviene enviarlo mucho más temprano, porque si no, cuando llegue nuestro correo a México, ya van a ser las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde ese correo va a quedar en la bandeja de entrada, olvidado hasta el otro día, y es muy probable que lleguen muchos correos de otras empresas, o correos de trabajo, quizás a esa persona, y nuestra campaña quede olvidada en la segunda página de la bandeja de entrada. Con lo cual, los reportes son una gran fuente de información y es la única forma en la cual ustedes van a lograr optimizar sus campañas. Repasamos. Aperturas y clics nos van a servir muchísimo para ver cómo están funcionando las campañas, para ver cuáles son los productos y los contenidos o lo que nosotros estemos ofreciendo en nuestros servicios, que más interesan. Tasa de entrega, ¿cuántos llegaron? ¿Quién abrió? ¿Cuántos abrieron? Podemos ver, podemos generar hasta un segmento de aquellos que abrieron una campaña en particular, y luego enviarle solamente a ellos una campaña que sea una continuación de esta. Podemos trabajar campañas de email marketing escalonadas, podemos trabajar campañas de marketing digital, que quizás comiencen con una campaña de email marketing, luego den el salto a una acción en redes sociales. Nunca olvidarse de esto. Por eso es muy importante siempre calendarizar, tomarse el tiempo y calendarizar nuestras acciones. Geolocalización, como hablábamos recién, ¿dónde lo abrió? ¿Qué browser estaba usando? Si nosotros descubrimos que la gran mayoría de nuestros usuarios utilizan Safari, y nosotros somos una tienda que vende accesorios para celulares. Bueno, es momento de que todos los accesorios que vos vendas sean accesorios para iPhone, porque obviamente toda la gente lo está abriendo en esos dispositivos. Hay mucha información en los reportes que tenemos que saber aprovechar. Y, por último, los links, como veíamos recién. ¿Qué cliclearon? ¿Dónde? ¿A qué link fueron? ¿Cuál fue la información que más le llamó la atención? Bueno, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado este webinar. Más o menos estuvimos viendo cómo optimizar nuestras acciones de email marketing. Podemos asegurar que hay una gran importancia en los reportes. Siempre aquel que chequea más sus reportes, generalmente es aquel que mejor le va en esta disciplina. Y, bueno, los quería invitar, obviamente, a que prueben Doppler, simplemente ingresando en fromdoppler.com, como pueden ver aquí en el pie de la diapositiva. Y, por ser parte de la comunidad de emprendedores News, tienen un descuento exclusivo, ¿sí? De 35% de descuento en los planes mensuales y de duplicación de créditos utilizando este promo code que ven aquí en pantalla, ¿sí? Obviamente, les vamos a estar enviando una campaña luego con lo que son los materiales. Vamos a ofrecerles, le vamos a pasar el link del video de este webinar y le vamos a dejar las diapositivas para que todos aquellos que quieren seguir optimizando sus campañas de email marketing lo puedan hacer. También tienen mis datos de contacto, tanto lo que es Twitter, como también pueden hacerlo a través del correo que van a recibir. Cualquier pregunta es bienvenida, sépanlo. Y ahora vamos a aprovechar a contestar algunas de las preguntas que nos fueron haciendo. Les pido un segundo mientras las busco. ¿Qué tan difícil es generar una conversión con leads que se almacenaron no por gusto en el contenido, sino por promoción o por sorteo? Muy buena pregunta. Básicamente, no es que haya una estadística en cuanto a la conversión que nosotros vamos a generar con esta gente. Lo que yo sí les puedo aconsejar es que si realizaron un sorteo o una acción promocional de este tipo, que no, digamos, que mantengan la frecuencia, que tengan una frecuencia de acciones de email marketing gentil, que no los bombardeen con mucha información porque es muy probable que esta persona se termine de suscribiendo, ¿sí? Obviamente, si hacemos un concurso, quizás la mejor acción que podemos hacer después es ofrecer un, realizar una acción de fidelización, quizás de saludo, de despreocuparse. Ustedes vieron como cuando uno se muestra interesante, lo mismo sucede en el marketing. Generalmente, el interés luego viene del otro lado. Con lo cual, te lo vuelvo a repetir, no es que hay un índice de conversión, hay muchísimos estudios que te van a decir cosas diferentes cada uno, pero mi experiencia propia es que si realizaste un concurso o un sorteo, también que luego, obviamente, no los abrumes con productos, con información y demás, que quizás juegues un poco el papel de interesante, de mostrar lo mejor de tu marca, de tener un contacto más personal, utilizar la personalización y luego, sí, una vez que se encuentran en tu base de datos, continuar con las acciones normales. Tenemos otra pregunta de Carla, dice, ¿la geolocalización que ofrece Doppler puede ser por ciudades y no solo por país? En el caso de Doppler, la geolocalización que ofrece es por país. Lo que nosotros siempre recomendamos para estos casos puntuales como el tuyo es que simplemente generes un formulario en Doppler. En Doppler tenés la opción de crear un formulario y poder incluirlos en tu sitio o incluso en tu perfil de Facebook, como veíamos recién, y que incluyas este campo para que vos puedas saber en qué ciudades son. Entonces, luego, vas a ver la acción de cada suscriptor y vas a poder ver en qué ciudad se encontraba cada uno. Además, lo bueno de esto es que te va a permitir luego segmentar por ciudad. Y todos sabemos que algunos tienen la suerte de encontrarse en países donde los usos horarios es uno solo, como es el caso nuestro en Argentina, pero hay algunos países donde los usos horarios varían y mucho, con lo cual tener una segmentación por localidad es esencial. Ni les cuento si ustedes trabajan en algo relativo a eventos o avenues, ya sean, no sé, recitales o charlas o lo que sea. Tener la segmentación por ciudad es esencial. La verdad que, Carla, creo que es algo que te conviene implementar y mucho en tus formularios. Bien, bueno, hemos llegado al final de lo que es la sección de preguntas. También saludar a Héctor, que nos ha saludado por lo que es la sección de preguntas de GoToWebinar. Y, bueno, nada, agradecerles estar ahí del otro lado. Espero que puedan probar Doppler, que les guste, que aprovechen el descuento. Y desde ya cualquier duda o consulta, sepan que simplemente me escriben, ya sea a través de Twitter o a través del correo que van a recibir con el resumen. Y les agradezco por estar ahí del otro lado. Y anímense a hacer email marketing, que es súper fácil, es económico. Con Doppler lo pueden hacer de manera gratuita. Y, obviamente, los invito a que sigan leyendo este portal, Emprendedores News. Agradecerle mucho a Marcelo la posibilidad de estar acá hablando con ustedes y compartiendo esto que hemos ido aprendiendo en tantos años de email marketing. Y, bueno, que sigan prendidos ahí de Emprendedores News. Y, seguramente, en breve vamos a tener otro webinar en conjunto con Doppler. Un gran saludo y muchas gracias a todos.